Siria orm donde están aquí el señor Meridon están echando la plana tiene tratamientos cerrados para no batallar todo mismo Y pues ahí tenemos a los troques Ahí uno y el otro ya esperándonos Es para terminar Donde esta mañana pues en la tarde ya continuaremos con un poco mas Y pues ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal!